Todo el mundo, todo el mundo Y el todo el mundo Ok, tú sabes qué cabrón Como, como, como Tú no pasas de los diez mil casi porque Mira lo que está pasando ahora Que el caballero capitán Que tú mismo me dijiste a mí Que tú mismo me dijiste a mí Para verlo Dale, ok, ahí está gallo ¿Y quién mejor persona que gallo? Ahora, ah diablo Lo vas a sacar, se va a salir gallo Porque está castigado Ah, no, no, ok Este, escúchame Que tú mismo me dijiste No, 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 estoy aquí Ok, ok Que tú, que tú Que yo tenía que cogí la rienda Que aguantaba el precio del mundo Que ahora, mira Kenny lo dijo también Que Kenny estaba en el podcast Pero como peleaste con qué Con, con Capi Mira, que el podcast Tú lo pasas de los diez mil Ahora Después que tú lo pusiste en el podcast ¡No, tiempo diciendo eso! ¿Qué? Benny Benny, hace cuánto Yo tenía información Benny, habla tú mismo Habla a tus ojos De que salió De que salió De que salió ¿Verdad que lo dije? Dame un break ¿Verdad que está hablando? Déjalo 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 Déjame un break Déjame un break Déjame un break Voy a decir algo La razón Por la cual yo me puse Los cuantos Con Capitán Porque fue un mal agradecido Porque diez mil Quince mil O veinte mil Tú tienes que entender Que esta cuenta es nueve Y no tiene el mismo poder Que la principal Y hasta el mismo Benny sabe Que si yo no tengo Mi plataforma principal Yo no voy a coger Muchos views en YouTube ¿Es correcto o no es correcto Benny? Ahora escúchame con mucha atención Usted es un mal agradecido Y por eso fue que te azoteo Y te puse a vomitar En un cubo cabrón En pleno ritmo Má bicho Deja que tú veas eso mañana El cabrón vomitando Como un puerco Parecía un cabrón Con pelos en la boca Este me hace un alojo De bicho ¿Te conectaron también? ¿Te conectaron? Abre a ser real Claro Aprende a ser real Aprende a ser real Óyeme Y no me ronque No me ronque ¿Sabes por qué no me puede roncar? Oye pero déjame hablar ahora Benny Desde que salió el podcast ¿Qué yo he dicho? Que no pasa los diez mil views ¿Es o no es? ¿Sabes Capi? Capi no importa Capi No importa Cabrón Es que no importa Capi es que no importa Mi amor ¿Tú sabes que es lo que pasa? Cuando yo en Pocah Cuando yo hice el Pocah Con Benny en S.E.Y. Y hice el Pocah Benny con Cupey Y hice el Pocah Benny con lo que yo he hecho Yo no O sea Benny tiene que estar pendiente A su número claro Porque de ahí es que el factura Pero yo no tengo la intención De estar Nada más con la oportunidad Que me da Con el tista Cabrón Hay que ser agradecido El Pocah Puede estar entre En 300 En 300 puede estar Pero si se ha agradecido Cabrón Quería cobrarme Es que te voy Y hoy en día Hoy en día Si me dice Te cobro también Cabrón Que yo tengo 130 mil seguidores Porque yo soy así Mamá Tú un bicho Cabrón Tú no tienes potencial No tienes potencial Cabrón No tienes potencial No lo tienes No lo tienes Tienes que cambiar Tienes que cambiar Te dije que cambie Que cambie La vez que hablé contigo Cambie el personaje Gallo ¿Cierto? ¿No es cierto? Cambie el personaje Cambie el personaje Si yo quisiera colaborar contigo Lo hubiera hecho desde allí Hubiera hecho un video Y hice el video De que llegaste Por gallo No por ti Cabrón Cabrón Tú no eres nadie Para mí Tú no eres nadie Cabrón Y vuelvo y te repito Y si me pides Para colaborar Te voy a cobrar Te voy a cobrar Si quieres Si no pues Mámate un bicho No eres del corazón Falsa No eres del corazón Más falso eres tú Más falso eres tú Malagradecido Tú eres un malagradecido Aprende A que cuando te abren la puerta Cabrón No mires número Cuando te abren la puerta No mires número Cabrón No mires número Espérate Espérate No mires número Cabrón No mires número No mires número Mira la puerta Gracias Gallo Peleaste con Gallo No importa si te pasó De 10 mil o no Cabrón No mires los números Y se ha agradecido Cabrón Se ha agradecido Con lo que te están agradeciendo O te vas a poner como haipo Te vas a poner como haipo Mamá bicho Te vas a poner como haipo Te vas a poner como haipo Y te voy a cobrar ¿Verdad? Y te voy a cobrar Y te voy a seguir cobrando Te cobraré Lo hagas Si quieres cobrar Te voy a cobrar Mamá bicho Te voy a cobrar Para eso Bulbu PR Se jode en las redes Para cobrar El que yo vea Que tiene potencial Como yo Lamentablemente Como yo Para yo estar En una corrida Tengo que cobrar Para yo hacer esto Tengo que cobrar Pues a ti te voy a cobrar A los que yo no quiera cobrar Les no les cobro Deme hombre Yo creo Yo creo que Bulbu Imagíname el tenis Cállate Cállate Bulbu tiene razón Bulbu tiene razón Yo se la doy a Bulbu Bulbu tiene razón Un chis líder Uno de otro Un chis líder Y yo no soy así Ustedes hablan Una de otro No eres así Es que lo que pasa es No es ser chis líder Cabrón Porque si Gallo Escúchame Si Gallo estuviera mal Aquí en este live Yo se lo digo en la cara Tú estás mal Tú estás mal Y disculpo con él Y disculpo con él Gallo ¿Cuántas veces no te he dicho? ¿Cuántas veces no te he dicho? Que hemos peleado tú y yo en el live Cabrón Yo dije que te dieron Porque vi el pedacito que Benny puso Y lo que vi fue que él te dio dos puños Por eso fue que dije que te dieron No te dije porque vi la pelea completa Bueno, se abocó Cuando le vea la pelea completa Que venía a poco A ellos deliberó Que mira, mala mía Pues tú le diste a Gallo Pero yo no hice la pelea completa Pero venga, está diciendo Que yo estoy Sin líder de Gallo Yo soy realista Yo soy realista Y si Gallo está mal Estás discutiendo con Gallo en el live Porque sabes que cuando está mal Está mal Dice que eres de corazón Porque me quedas cobrar Y tú no me has de Claro que te voy a cobrar Mi amor Porque si tú no harás nadie Cabrón Y me llamaste Oye Y hoy día Hoy, hoy Me pides para colaborar Te voy a cobrar Te voy a cobrar Porque no tienes el potencial Tino PR tiene potencial Con él A él no le cobro Y Keyless Si tiene potencial A él no le cobro Papi Tú tienes que entender Que los 130 Escúchame Yo tuve 130 mil Cabrón Jodiéndome Mira Los cojones Cabrón Jodiéndome Los cojones Como todo el mundo Como Benny se jode todos los días Para escribir Como Gallo se jode todos los días Para hacer promo Los cojones Cabrón Entonces ¿De qué voy a comer? Mamá bicho ¿Qué quieres? ¿Que te regalemos los followers gratis? ¿O le bicho? Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo tú mismo me conoces De tiempo ¿Cómo yo me jodió solo? Haciendo entrevistas Buscando Tocando puertas Oye Yo solo Benny Nadie me ha dicho Vente Vamos a colaborar Nadie Y el que Habían personas No voy a sentir Al medio Porque son aquí Que me querían cobrar Por cobrar Conmigo Cabrón Porque yo no lo puedo hacer No tengo el derecho Si lo mismo querían hacer conmigo Hasta que vieron mi potencial Pero Benny te contactó Para trabajar contigo No Y vuelvo y te repito Y soy agradecido Porque yo no estoy pendiente De los números que Benny haga En YouTube Yo estoy Vente Puede estar el día Vamos Llego allí Benny sabe que el primero que llega Soy yo Por la oportunidad Por la oportunidad Pero cuando ellos siguen creciendo Fulano 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 Ah para colaborar conmigo Son tantos Yo no me quejé Pues entonces ¿Por qué yo no tengo el derecho? ¿Por qué yo no tengo el derecho De hacerlo? ¿Por qué el mundo me lo hizo? Pero entonces ¿Para qué puñeta Él está diciendo Cabrón Yo ayudo a los que me ayudan Tino me ayuda a mí Porque Tino me busca un montón de guisos Pero yo lo ayudo A él colaborando ¿Está así? Bueno tranquila Tranquila que ya Tranquila que ya Yo le di sorprendida Ya después de mañana Él no va a volver a entrar Pero él es un mal agradecido Cabrón Él es un mal agradecido No es que sea No es que sea ni chuletera Ni nada Porque a mí Tú el que me saluda por ahí Yo soy a juego con todo el mundo Yo fui una chuletera Ignoro a todo el mundo Y el que sabe Sabe que me encontré Mira que Mira que soy yo Vente una fotito Empiezo a joder con la persona Y todo Yo no soy persona Porque ¿Sabes qué? Esto es Hoy aquí Mañana uno nunca sabe Donde está Y pues yo Dejo todas las puertas abiertas Para que cuando me pase algo Pues yo pueda subir de nuevo Normal Normal como puede Le pasa a todo el mundo Lamentablemente Pero él no quiera venir aquí A estar mandando Cabrón Cuando Benny fue el que te dio vida Cabrón Benny fue el que te expuso A que la gente supiera Quien tú eras Cabrón Para entonces estar hablando Mierda Las bebichos La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Gente Los que tengan Poquitos followers Yo los respeto Pero cuando ustedes Quieran crecer Van a entender Porque lo mismo Es una plataforma Yo por lo menos A mí ya Facebook no se usa Para mí No Y para subir aquí En la red En Instagram Es bien difícil En Instagram Es bien difícil Ven y sabes Yo considero Yo considero Yo considero Que en Facebook Hay un público Pero es mayor Es de 28 Claro, claro 27, 28 Para allá arriba Exacto Ahora mismo Puyi Como dice Puyi Yo soy agradecido Porque me ayudó Yo me escucho Puyi Ya Ya me escucho Si Ahora si papi Que gallo Está diciendo Que si La Facebook No lo uso Cabrón Antes Tú me locabas Con Facebook Pero Pero Orlo Pero Orlo Acuérdate que Por ahí Fue que yo empecé Papi Porque no sabía Un programa Instagram Yo siempre te lo dije Marlito cabrón Que tú tenías que estar En la I No en la F ¿Cómo que en la I o en la E? Sí, no Yo Yo entiendo Perfectamente Lo que tú quieres decir Yo entiendo Perfectamente Lo que tú quieres También tienes que Entender Tú también Tienes que entender Cabrón Que Por ahí Porque yo empecé Esa fue mi Plataforma principal Claro Facebook Facebook Ahora es que es viral Allá no es viral Cabrón Mira que dice Bull Bull Kelly y Jova Carlton Te dio de azul Y yo nunca he colaborado Con ellos Y que ellos saben Que yo nunca he colaborado Con ellos Y los respeto Y los respeto Pero yo nunca he colaborado Con ellos Ni con Eterbido Ni con Kelly Ni con Jova Carlton Acuérdate que la gente Negativa va a comentar Lo que no es Acuérdate de esto Acuérdate que Todo el mundo Va a comentar Lo que quiera Pero eso a mí No me importa Porque yo sigo Yo sigo enfocado En mi trabajo Si me pongo a estar Leyendo los comentarios Papi Termino Olvídate en Capestrano Pero tranquilo Bendiciones al que comente Negativo y positivo Que que es Puyi Puyi es un amigo mío Yo colaboro con Puyi Y yo a Puyi no le digo Dame, 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 dame Chavo Porque Puyi me ayuda Nos ayudamos mutuamente Normal Y se lo he dicho a Gallo Que Puyi si tiene potencial Puyi si tiene potencial Y lo he aconsejado Ponte para las redes Ponte para las redes